Música Mi nombre es Enrique Saldaña, nací el 26 de junio de 1999, nacido de Panamá y tengo 14 años. Música Música Mido 5-11, peso 145 libras y mi posición es Short Stop. Música Música Mi comida favorita es el arroz con pollo, mi jugador favorita es José Reyes y mi pasatiempo es jugar Playstation. Música 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 Música